La, 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 la Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma te quiero No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a quererme de esta forma te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo bendiga la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero La, 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 la Porque a veces dormida pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Amor, amor, amor Te quiero amor, te quiero amor La 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 la, amor amor, la 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 la, amor amor, la 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 la, te quiero amor, te quiero amor